Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sueño de las olas recorrando todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo y vaya conmigo y el carnaval de Bahía Formosa es como uno de los mejores carnavales del Rio Grande do Norte y el mejor carnaval del litoral del sur, porque aquí es 100% público el investimiento del carnaval y a ustedes, mi mucho gracias por más un año tener elegido el destino de Bahía Formosa quiero decir a ustedes y agradecer en nombre de ustedes, la Policía Militar del Rio Grande do Norte Pasa su mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música y vaya conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!